de la palabra porque he aquí los que se alejan de ti que pasará perecerán siga leyendo conmigo tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien dígame por eso he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras siéntese por favor hablemos por un momento de esa palabra maravillosa que nos bendice a todos y nos motiva a continuar hacia adelante están despiertos todavía verdad hablemos sobre perseverancia diga conmigo perseverancia en esta vida vamos a tener ataques, batallas, burlas y desprecios de diferente forma yo quiero que me mire y que atienda esta palabra pero si usted ha recibido un llamado de Dios o una palabra de parte de Dios de que va a ser usado de que va a ser prosperado de que va a ser cosas maravillosas usted en el nombre de aquel que lo ha llamado manténgase firme por favor mire para acá número uno usted tiene que luchar a estar firme por nada tiene que apartarse porque aquel que se aparte de Dios no va a poder seguir contando de la maravilla de Dios recuérdese que la palabra está clara cuando dice que mientras hay vida hay esperanza yo no sé en qué fracasaste en la pandemia que vino yo no sé en qué momento difícil te encontraste míreme para acá por favor no se distraiga yo no sé cuántas veces lloraste en secreto cuando vino esta pandemia porque muchos perdieron negocio perdieron familia perdieron ganancias fuertes escuche por favor pero sabe por qué estamos vivos hasta el día de hoy porque la gracia de Dios ha alumbrado sobre nosotros el favor de Dios ha estado para con nosotros no estamos vivos por usar mascarilla ni estamos vivos por usar gel tampoco estamos vivos por estar encerrados no estamos vivos porque el plan de Dios para con todo es grande y poderoso todavía si le va a aplaudir hágalo con amor y bien hechecito para el rey de toda la gloria a su nombre cuando luchamos a estar firme hay bendición de parte de Dios a favor de nuestra vida yo no sé si ahorita estás en deuda yo no sé si ahorita estás siendo torturado atormentado por una enfermedad yo no sé si ahorita has estado llorando porque quizás tu familia se dividió o porque quizás perdiste un ser querido yo vengo a decirte en el nombre de Cristo mantente firme sigue hacia adelante mantente perseverando porque el que persevere hasta el fin no sólo alcanzará bendición aquí en la tierra oiga bien será salvo de parte de Dios míreme va a haber gente que se le va a acercar a usted a darle la mano a felicitarlo apoyarlo a que siga hacia adelante pero también va a haber gente que se va a acercar a usted para humillarlo para ofenderlo para herirlo quizás hasta para decirle a usted cosas como no sirve para nada ah tú estás metido ahí porque querés mira fíjate que yo creo de que vos nunca vas a prosperar siempre va a haber un diablo hablando a la mente de todo siempre va a haber un diablo acercándose a su vida a querer desmoralizarlo a muchos músicos que están aquí y a muchos músicos que me están mirando en casa les ha llegado el desánimo porque hay más de alguien que se le acerca a decir vos no sabes nada vos no sabes tocar vos no sabes predicar vos no sabes cantar vos ni orar sabes vos no tenés ni planta de ser siervo de Dios yo veo que tú no sirves para nada alguien me está escuchando acá pero luego venimos a la palabra y nos damos cuenta alguien está conmigo todavía que el que recibe el llamado de Dios o que al que Dios llama lo va a respaldar siempre lo va a bendecir lo va a prosperar y le va a dar siempre victoria dele un aplauso fuerte a Cristo esta preciosa hora y diga gloria a Dios el acercarme a Dios es el bien para usted que es el acercarse a Dios está conmigo si usted sabe que ayunar a usted le va a abrir puertas grandes de bendición ayune siempre si usted sabe que viquilar le va a hacer tener su lámpara encendida para que cuando Cristo venga usted vuele hacia los cielos después de que suene la final trompeta si usted sabe que perseverar hasta el final le va a caer salvación por nada se quede porque Dios ha dicho en su palabra que va a recompensar con vida eterna al que se fuerce todo lo diga de su vida por agradar a Dios yo no sé cuántas veces las solistas que están aquí han llorado han pasado momentos difíciles tampoco sé cuántas veces este grupo ha estado a punto de detenerse pero oiga bien lo que vengo a decirle en el nombre de Cristo tenemos que luchar hacia adelante porque si luchamos con todo nuestro corazón alcanzaremos la gracia de Dios el pavor de Dios y obtendremos la vida eterna para la gloria de su nombre si usted puede decir amén diga amén si usted puede darle aplauso a Jesús darle aplauso al Rey y darle gracia por la vida por la bendición por su respaldo y por sus favores derramados sobre su vida de una manera grande y especial oiga 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 el mensaje yo entro con el mensaje porque de nada me sirve hablarle una hora si usted no me entiende nada perdóneme que no le pueda hablar en mano tengo años de venir aquí a Cajolá también por un tiempo me ausente pero continúo viniendo gracias al Señor no gracias a lo listo que somos no gracias a la misericordia de Dios oiga el mensaje que quiero dejarle este día por nada sea parte de Dios porque tú destruirás dice a todo aquel que de ti sea parte si yo le pidiera un favor a todos que pasaran o en que sea un minuto cada quien a testificar que ha hecho Dios con su vida todos testificaremos mire el milagro más grande que Dios me ha dado es su paz fíjese que yo estaba tirado en el vicio otro diría fíjese que yo estaba metido en la brujería otro diría fíjese usted que yo era un tapacuneta fíjese ese tino de que yo era una mujer bola una mujer borracha una mujer perdida mire fíjese ese tino de que yo estaba fracasado tenía tanta deuda otro diría fíjese que yo tenía cáncer otro diría fíjese que yo tenía hernias otro diría fíjese que yo era epilético no pensaba bien donde quiera me caía Cristo me hizo libre desde el día que Cristo llegó a mi vida me dio su paz me dio su amor me dio libertad me ha hecho feliz cuantos son felices levanten la mano los que son felices diga gloria a Dios hay cámaras que nos están grabando hay multitud de personas que nos están mirando y nosotros tenemos que demostrarle al mundo entero que Cristo es el único que nos ha dado lo que el mundo jamás nos pudo dar se oye o no se oye a su nombre perseverancia no te dan privilegios en tu iglesia persevera por favor no te quiere dar la mano no te quiere dar un abrazo nadie te quiere sonreír todo mundo te mira con caras bravas todo mundo te señala todo mundo se burla de ti mire pues cuando usted oiga que estén hablando mal de usted mejor haga esto mire tápese sus oídos o haga esto ve tápese sus oídos no oiga tonterías que el diablo dice en contra de su vida para desanimarlo manténgase firme en la brecha para poder continuar cosechando la bendición de Dios y recibiendo la bendición de Dios alguien está conmigo todavía mire pues escucha esta palabra usted de verdad de verdad quiere alcanzar la gracia de Dios el favor de Dios y la bendición de Dios mire para acá no mire hacia atrás manténgase mirando hacia adelante manténgase recordando lo que Dios a usted le ha prometido está conmigo o no yo no me imaginé llegar a donde he llegado no me imaginé alcanzar lo que he alcanzado no me imaginé recibir galardones premios recompensas como lo he recibido pero sabe que es lo que hizo eso la gracia de Dios y nuestra perseverancia siempre ¿me está escuchando? te vistes bien van a hablar mal de ti te vistes mal van a pelarte más si andas a pie o caminando toda la vida van a hablar mal de ti que toda la vida es un pelado o una pelada que nunca prospera por eso solo a pie andas que no usas tuk-tuk que ni caballo tenés si engordas hablan mal de ti que de plano por ahí alguien te está dando algo por eso es que estás como estás y si andas todo placuchiendo ay pobre ya se lo va a llevar el aire por gusto sirve a su Dios ¿me escucha o no me escucha? si llegas a tener una buena casa hablan de ti de plano son narcos de plano estás metido en algo sucio hermano nosotros no necesitamos bendigarle nada al diablo está conmigo o no si estamos bendecidos es gracias a Dios si estamos prosperados es gracias a Dios si alguien nos ha puesto mal gracias a Dios porque si no fuera por lo malo que la gente dice de nosotros nosotros no nos acercáramos más a Dios ¿me está escuchando o no? vale la pena que a usted lo señale vale la pena que a usted lo maldiga lo critique vale la pena que digan cosas malas de su vida porque siempre que digan algo de usted porque a ellos no les agrada como Dios a usted lo está bendiciendo ¿me escucha o no me escucha? usted quiere ser bendecido por Dios siempre por favor manténgase firme persevere leamos una palabra más rapidito Jeremías libro del profeta Jeremías yo quiero que lea conmigo hay una palabra aquí muy maravillosa Jeremías capítulo 15 versículo número 6 leamos esta palabra por favor ya lo tenemos bueno esta palabra va para aquellos mire pues que solo andan probando donde hay bendición ¿me está escuchando? aló solo andan viendo donde sale más bendición ay me voy a ir de esta iglesia porque yo veo que aquí no prospero me voy a ir para la otra porque yo miro que ahí hay bastante gente y quizás ahí si prospere mire pues esté donde usted esté usted va a prosperar siempre si usted está agradando a Dios si usted no está agradando a Dios ni porque tenga lo que tenga y haga lo que haga no va a poder tener la paz de Dios ¿me está escuchando? mire lo que Dios le dice a la gente que solo prueba y vuelve a dejar a Dios hay gente aquí en Cajolá que por un tiempo persevera y vuelve a lo mismo otra vez por un tiempo es aleluya y después es diablo otra vez por un tiempo adora a Dios y después está sirviendo los brujos otra vez por un tiempo es santo y por otro tiempo es endemoniado no así no hermanito hay que mantenernos firmes ser perseverantes hermano ¿me está escuchando? vaya al ayuno usted sabe que aquí en Cajolá hay varios siervos de Dios y siervas de Dios que promueven ayuno no tiene nada que decir vaya al ayuno tírese de rodilla órele a Dios no le toman en cuenta tranquilo Dios ahí arriba ya lo calificó a usted si me escucha o no me escucha hay vigilia vaya aunque sus canillas regresen como que son patas de pingüino todo el año venga usted temblando pero ya se sabe que usted fue a pelear una batalla usted fue a pedir algo glorioso de parte de Dios le llamo a ver Jeremías 15 versículo número 6 mire ve dice esta palabra para aquellos que dejan al Señor dice tú me dejaste dice Jehová te olvidaste está conmigo te volviste hasta atrás por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré estoy cansado de arrepentirme eso le dice Dios a la gente que dice ya no voy a seguir usted yo he escuchado a mucha gente que cuando llega a la radio dice hermanos solo he venido a casa a sacar el último programa dejo de una vez dicho hermanos que ya no voy a seguir ningún hijo del diablo me quiere apoyar dice nadie me quiere dar la mano estuve enfermo y nadie me visitó la pregunta visitaste tú algún enfermo cuando estaba sano porque recuerde que todo lo que usted siembre eso va a cosechar si me oye o no me oye ay yo no sé porque algunas hermanas donde quiera les dan ofrenda dicen algunas verdad ay yo no entiendo porque al hermano fulano siempre le dan ofrenda y a mi nada me da yo no sé de planto y salado pero nadie nadie me quiere nadie me da nada es que todo lo que usted siembre eso va a cosechar el día que ellos hagan su fiesta o la familia de ellos hagan fiesta Dios va a abusar a otros para sembrar flores en esa fiesta que están haciendo me voy yo no me voy alguien le pide oración vaya y ore manténgase firme en todo tipo sea perseverante sea insistente la bendición y la victoria no se le va a dar a la gente cobarde hay gente que por todo retrocede por todo vuelve a regresar por todo deja de perseverar dice ya no voy a ir a la iglesia porque yo veo que ahí la gente es tan chismosa mire pues si usted está haciendo la voluntad de Dios y usted no está metido en nada malo usted va a ser el mejor ejemplo usted va a ser la persona que va a brillar y va a sacar a la gente de la inmundicia y de la idolatría y va a agradar a Dios delante de todos aquellos que no lo están haciendo alguien está conmigo o no por favor no se aleje de Dios si Dios a usted lo ha sanado testifique de lo que Dios ha hecho en su vida si Dios a usted lo ha sacado de la pobreza o del fracaso de la maldición testifique lo que Dios ha hecho en su vida si Dios a usted lo hizo libre de algún demonio o de algún espíritu de maldición por favor siga testificando del Dios que lo ha hecho libre tiene un aplauso más al todopoderoso si usted siente paz si usted siente su gracia y su amor y si usted ha sido bendecido de parte de Dios no te alejes de Dios por favor truene un relampague mantente firme perseverancia está conmigo o no levánteme la mano derecha todo aquel que quiere ser de bendición en la presencia de Dios como 20 sea perseverante por favor ¿me escuchó o no me escuchó? la gente se ríe de usted porque le cuesta hablar tranquilo usted sigue adelante buscando a Dios hagan la voluntad de Dios porque el acercarme a Dios para mí es el bien decía David ¿qué es para nosotros acercarnos a Dios? el bien ¿me escuchó? es el bien no el mal es el bien terminemos esta palabra así rapidito para que no se cansen porque yo creo que el almuerzo ya está listo y no quiero que se vayan a comer muy tarde leamos esta palabra maravillosa Jeremías capítulo 29 versículo número 11 terminemos aquí oiga cuáles son los planes de Dios para los que perseveran para los que luchan para aquellos que aunque la gente les haga guerra o les haga abulio o les haga desprecio ahí están hermano aló yo me gozo de encontrarme a gente arrecha y gente oficiosa fíjese gente huevón hermano no solo da lástima da cólera a la vez fíjese hermano ¿me escucha o no me escucha? hay gente que toda la vida vive reclamando yo no sé porque yo no prospero persevero ayuno y vigilo busca a Dios y Dios a mí no me echa nada no me manda nada toda la vida estoy igual le pido por sanidad y más enferma estoy porque sos hipócrita ahorita estás buscando a Dios mañana estás hablando mal de la gente ahorita estás buscando a Dios mañana estás hablando mal de los pastores sí que esa gente ahí esa gente allá da risa porque la gente que más juzga es la que más estorcida está hermano de verdad así se lo digo a mí hay algunos que se me acercan y me dicen ay hermano ¿se acuerda quién soy? no le digo usted me presentó a mí yo la presenté a usted sí cuando yo nací mis papás lo invitaron a usted usted lo presentó y digo o sea que ya no estoy joven ya estoy viejón ya digo yo ya pasé de la moda yo he tenido que casar a jóvenes y a señoritas que yo presenté hace años otro me dice mire quizás usted no me conoce hermano hay un su canto que mire por ahí ya se lo voy a decir y tarda una hora y nunca se lo dicen aún ay ya recordé pero no canso recordar qué canto era pero ese su canto tocó mi corazón y hay gente que se me acerca así y me dice ay hermano gracias a Dios porque a través de un su canto yo acepté a Cristo y estoy perseverando a través de una predicación que vi de usted en el internet Dios habló a mi vida yo puse atención a la palabra y mire hermano yo tomé decisiones de buscar de Dios hoy estoy donde estoy gracias a Dios usted es mi papá espiritual y digo yo de verdad continúe hacia adelante yo quiero ser como usted mire cuando a usted le digan eso preocúpese cada día porque si usted retrocede mucha gente va a retroceder también hermano porque mucha gente se va formando mucha gente va amando a Dios como ve que usted lo ama por ejemplo a los ungidos hay otros cantantes que los escuchan hay otros músicos que los escuchan y hay gente que dice yo quisiera cantar como él canta yo quisiera tocar como toca aquel yo quisiera tener lo que tiene culano mire si Dios nos ha convertido en algo especial en algo útil en algo de bendición debemos de amar siempre a Dios y no apartarnos de Dios por nada para que si continuamos hacia adelante alcanzaremos ganar otros para el reino de los cielos se oye o no se oye leamos pues Jeremia 29 11 dice de la siguiente manera porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis alguien está conmigo diga conmigo los planes de Dios son perfectos para mí solo tengo que ser perseverante solo tengo que ser valiente solo tengo que ser esforzado alguien está conmigo o no si usted sabe que va a ir a la casa de Dios por favor Juana Teresa María bañate bien peinate bien si hay loción échate loción si no hay loción que sea limón con ruda machucada para que no llegas tanto anda adora papá si la gente está toda muda y no quiere cantar cantá tú porque el Dios que tienes tú no es un Dios de mudos es un Dios de gente alegre si el que está a tu lado no danza danza tú si el que está a tu lado está durmiendo adora a Dios tú y Él a ti te va a bendecir Él a ti te va a honrar mantente firme se oye hermano hay muchos que van siguiéndonos a nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de como Dios nos ha convertido en personas de bendición ni siquiera nos hemos dado cuenta hasta que empezamos a recibir mensajes llamados de diferentes lados de diferentes personas diciéndome yo quiero ser como usted yo quiero tener lo que usted tiene yo quiero predicar como usted yo quiero cantar como usted yo quiero profetizar como usted yo quiero sanar impermos como Dios lo usa a usted y uno dice gracias Señor porque esto es gracias a tu misericordia ayúdame a no apartarme de ti ayúdame a permanecer firme ayúdame Señor a seguir orando a seguir ayunando a seguir vigilando y no importa lo que el diablo diga por la boca de la demás gente ayúdame a ser ejemplo ayúdame a batallar contra las obras de la tiniebla y hacer tu voluntad y hacer tu voluntad para alcanzar vida eterna den un aplauso a Cristo por favor y diga gloria a Dios diga conmigo galardón un poquito más duro solo los músicos hablan aquí atrás de mí diga conmigo galardón ¿sabe usted que recibir galardones aquí en la tierra es algo honroso? ¿me escucha? ¿no me escucha? todos los ciclistas cuando reciben la información de cuántos kilómetros tienen que correr aunque estén ahí que ya sienten que el corazón ya lo traen aquí en la garganta que ya lo van a sacar siguen luchando siguen luchando porque les van a dar un galardón un premio ¿me escuchó? cuando hablan de las carreras olímpicas hay 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 atletas que se proponen hermano a ensayar a ensayar ahí se van a correr a las montañas se van a correr a los lugares más altos para tener fuerte el corazón a la hora de correr ¿me está escuchando? ¿no? usted quiere cantar fuerte quiere cantar sin cansarse por favor todos los días prenda póngase a cantar o agarre póngase a cantar para que cuando esté cantando no agarre por otro lado ¿me está escuchando? ¿no? vamos a cantar este adoración usted no sabe ni qué es adoración vamos a cantar o no sabe ni qué es coro mire pues cuando usted ensaya bastante usted está preparado usted está listo es como cuando cuando usted cuando usted sabe que va a tomar control de un culto va a dirigir un culto usted póngase a hablar sola póngase en el espejo y diga buenos días hermanos y hermanas y les bendiga cómo están ustedes aleluya a su nombre a su nombre ahí ensaya usted frente al espejo ¿me está escuchando o no? pintura no se echa porque usted no va a ir al circo ni va a ir a hacer otra cosa no póngase a ensayar frente al espejo mire si usted ponga una cara alegre no una cara que asuste ¿me está escuchando o no? pues hay atletas que recibieron información oiga bien de que iban a correr y que se les iba a dar un galardón de alto precio pero hubo un atleta mire pues que se propuso traer una subbicicleta porque era carrera estoy terminando era una carrera la que se iba a realizar aquel atleta se propuso a dejar una subbicicleta metida en un tren monte cuando agarró carrera se fue y se fue corriendo delante de todos y por allá adelante fue a sacar su bicicleta se fue pues y llegó de primero a la meta pero pero él se quedó sorprendido que cuando llegó a la meta nadie le aplaudió nadie le sonrió nadie lo felicitó y dijo ¿qué estará pasando? dijo entonces se le acercó a uno de los que estaba calificando y estaba recibiendo a los que llegaban a la meta y le dijo una pregunta mi señor si y usted ¿por qué a mí no me aplaudieron? ya llegué pues ¿por qué no me aplauden ustedes? si yo ya llegué yo también estoy participando como atleta en esta carrera ah es que a los tramposos como usted no se le puede aplaudir y tramposo ¿por qué? y no empezamos a correr juntos con todo y yo ya llegué mire señor acérquese acá y mire las pantallas usted en el zapato en el tenis que se le dio para iniciar la carrera trae un chip que viene marcando los kilómetros que usted viene corriendo y ahí en ese chip aparece que usted sacó una bicicleta del monte y se montó una bicicleta y no corrió en pleno asfalto en pleno camino así que usted no merece galardón ni recompensa de nada ¿cómo quedó él? que vergüenza ¿me está escuchando o no? todo lo que cuesta en la vida vale la pena hermano vale la pena solo que usted debe de saber que los procesos no vienen para quedarse toda la vida con nosotros la enfermedad no viene para siempre la batalla no viene para siempre los que están mirándome en casa los que me están mirando en su trabajo los que me están mirando ahí en su apartamento ustedes quizás tienen una lucha bonita quizás tienen algún familiar en la cárcel o quizás están siendo amenazados o quizás están buscando trabajo y no lo encuentran espérense paciencia todo proceso viene con días contados nada 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 de los procesos viene para quedarse para siempre veamos lo que dice David salmos 58 la última cita hoy sí ya nos vamos a comer salmos 58 rapidito mire pues dice salmos 58 versículo número 11 leámoslo por favor rapidito yo sé que usted puede hacerlo muchas gracias por estar atento a la palabra dice salmos 58 11 entonces dirá el hombre ciertamente hay galardón para el justo ciertamente hay Dios que juzga en la tierra si lo leí o no lo leí diga conmigo galardón no sólo vas a recibir galardones aquí en la tierra sólo ponte a imaginar el galardón que está preparado allá más allá del sol escucha he participado en cuatro conciertos donde me han dejado a mí hasta de último lo queremos aquí a buena hora llego a buena hora y hasta de último participo mire pues sucede que ahí hay jurado calificador y mire pues por eso es importante que usted busque a Dios en secreto para que lo recompense a usted en público que pase el cantante tal tiene 10 minutos para cantar dos cantos y que presente el talento que tiene bien que pase el segundo cantante allá está el jurado calificador atento atento que el buen cantante dice que no tiene que ponerse ni nervioso ni alterado ni tiene que titubearse ni tiene que quedarse sin aire ni tiene que cambiar colores tranquilo y que si de verdad tiene talento no más termine de cantar el público va a aplaudir eso es la enseñanza cuando usted va a un lugar donde hay un jurado calificado dos si usted tiene talento y tiene llamada de parte de Dios míreme para acá por favor usted no le tiene por qué decir a la gente danse llore sienta gócese no porque usted está en el altar transmitiendo ese gozo transmitiendo esa presencia y transmitiendo esa paz de Dios estuve en cuatro conciertos poderosos mil personas no solo personas seleccionadas tráiganos su música en 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 estuche original porque cada uno de su disco en este concierto va a valer doscientos quetzales me está escuchando no todos van a pagar a la entrada todos para ir a escucharlo a usted mire pues y uno se pone así como nervioso sigue fíjese pastor rolando nervioso ahí el que es ultra nervioso ahí está se come las uñas ay que hago ay que digo ay como le voy a hacer ojalá no se me salga un gallo ni un pollo ni un pato ojalá Dios mío peor si me puedo desmayar Dios mío que vergüenza cámaras ahí vaya pues pasaron los mejores cantantes con la mejor voz pura ópera ay Dios todo ronco iba yo hermano siempre estoy en guerra espiritual hay ayuno ahí estoy hay vigilia ahí estoy hay gente que llega a oración a la casa ahí estoy llegan a tocar el timbre dos, tres de la mañana tienen que salir a orar por ellos aunque esté temblando de frío aunque esté cansado ahí estoy ¿saben qué quiero decirle con esto? que qué lindo se siente recibir galardones aquí en la tierra sólo que esos galardones se terminan pero el galardón que nos espera en el cielo es eterno y para siempre se escucha vaya pues terminó el concierto ya terminé no mire para acá pero ya terminé no me mire así tan feo ya terminé vamos a calificar a los participantes que pase todo mundo con su botón de participación un aplauso para este cantante un aplauso para este un aplauso para que ¡wow! uno no tiene que quedarse mirando al público con el rostro agachado uno no sabe a quién le aplaudieron porque sólo están diciendo un aplauso para este pero uno no tiene por qué estar mirando ni al jurado calificador que está mencionando los cantantes porque sólo están pidiendo un aplauso para este el número aparece atrás y cuando termina dice el mero director de los galardonadores pase adelante venga y lleve su galardo ¡ah! qué precioso y dice uno así ¿para mí? ¡sí para usted! si yo sentí que era el man nervioso de ahí no pero usted hizo chillar más a todos Y a usted se le aplaudió más Así que Muchas gracias por participar Se le espera en una próxima Solo que en la próxima Por favor, usted tiene que venir más afinado Eso no se lo dicen en público Se lo dicen uno en privado No comer chile, no tomar agua fría Mucho menos estar Tragando chuchería antes de participar Se lo dicen a uno hermano Imagínense el galardón en el cielo Hermanitos Y dije yo padre, pero si fue el último que participé Si, pero Dios en su palabra dice Los primeros serán postreros Y los postreros Serán primeros Aquí no se trata de ver como agradamos más a la gente Mientras usted le conste Que esté agradando a Dios Dios aquí lo va a premiar con el bien Hace de pie por favor Se puede parar todavía, ahí Dios mire esas tortugas Ve Hermanos no estamos en vigilia Hombre, estamos en un culto de acción De gracias Se escucha ¿Cuántos quieren ser honrado por Dios? Dios dice yo amo a los que me aman Honro a los que me honran Busque a Dios en secreto Él a usted lo va a respaldar en público Oremos un minuto Si la presencia de Dios lo abraza ahí Gócese por eso Cierre sus ojitos Amado padre Muchas gracias El consejo de tu palabra ya fue dado Y fue trasladado al pueblo tuyo Mi alma te alaba Te exalta Y te glorifica Dios de los cielos Ahí donde está Dígale Señor Ayúdame a ser perseverante Yo no quiero apartarme de ti por nada No importa lo que el diablo Se levante en contra de mi diciendo Yo sé que en tus manos Estoy más que seguro Yo sé papayito lindo Que la promesa que tú has dado a mi vida Se va a cumplir Aunque el diablo no quiera Yo sé que la promesa que me has dado Se va a cumplir Aunque mis enemigos No quiera Aquí hay personas escogidas por Dios Aquí hay personas con llamado poderoso De parte de Dios Aquí hay personas que ya están a días A días y a horas De recibir la bendición más grande Que Dios les ha prometido Anhelas paz Anhelas gozo Anhelas respaldo Anhelas sabiduría Anhelas entendimiento Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Ya viene Se oye el sonido De esa gran bendición Que viene Para tu vida Ya no te queques más Porque solo a ti Ya no te queques más Porque solo a ti te viene Esa lucha Esa batalla Esa prueba Ya no me preguntes más Porque no te doy respuesta Porque no te respondo Avanza Persevera Sé insistente Sé de los que aguanta Sé de los que se mantiene No de los que retrocede No de los que se acobarda No de los que renuncian a todo Santo, 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 santo Hoy yo siento a Dios en este lugar Aquí hay gente que está marcada Por el Espíritu Santo Ahorita está sufriendo amenazas Del enemigo Ahorita dentro de su misma iglesia No le pueden ver Le están levantando calumnia Le están humillando mucho Pero vale la pena pasar el proceso Vale la pena pasar el examen Vale la pena peorar Vale la pena ser atribulado Ser despreciado Quema la vasalla Espíritu Santo toca Fluye, 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 fluye Quita papayito precioso Ese dolor Que estorba los cuerpos Esa alteración de nervios Gente que viene débil Gente que viene desesperada Mujeres que están turbadas Por sus familiares Que están en la droga Que están en el licor Que están en el vicio Dales una respuesta este día padre Solo adora, adora, adora Un minuto más Solo un minuto más Levanta tu voz fuerte Levanta tu voz fuerte Dile papi te amo Quiero agradarte Quiero agradarte Quiero hacer tu voluntad Úsame como tú quieras Usa como tú quieras mi vida Levántame papayito precioso Toda la honra es a tu nombre Levante palmas ahí donde está Aplauda fuerte al Espíritu Santo Sus palmas son instrumentos Que provocan la gloria de Dios Espíritu Santo toca, 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 toca Esterilidad espiritual Hoy se quema Por el poder de la palabra Abra su boca y adora a Dios Solo un minuto más Todo desaliento Espíritu de tristeza Espíritu de dolor Maldiciones ancestrales Dolor en el diente Se quema Ardor Inflamación en la garganta Inflamación en los pulmones Hoy desaparece Siempre has anhelado Que yo te use Siempre has anhelado Que yo unca tus cuerdas, tus cales Siempre has anhelado Que yo te respalde Pues te voy a respaldar Porque en secreto me has dicho Señor Haz conmigo lo que quieras Dígame como quieras Llévame donde quieras Levántame a la hora Que tú quieras Quiero agradarte Papi Ayúdame a no apartarme De ti Ayúdame a no alejarme De ti Ayúdame a ser ejemplo Delante de una sociedad Que se está perdiendo Y no importa Lo que la gente diga Usada por el diablo No importa Lo que la gente Poseída de demonios Diga contra de mí Solo ayúdame a vivir En integridad A agradarte Y a servirte Con amor Gracias por los que has salvado A través de este ministerio Gracias papá Por los que has restaurado A través de este ministerio Gracias Por la palabra Que has dado Bendiga Señor amado A mundo visual Bendiga A todos Amado Rey Que todos sigan Luchando Por agradarte Y que todos Puedan alcanzar Galardones Aquí en la tierra Y el galardón De vida eterna Después de la muerte Si te somos fieles Amado Padre Bendiga a todos En general Te lo pedimos En el nombre De Jesús Dele un aplauso fuerte Al dueño De la vida Amado Padre